No necesitas irte para hacerme falta No necesitas vestirte de gas para hacerme feliz Tampoco debes ser más para hacer más de lo que quiero Tan solo quiero vivir junto a ti, mirar junto a ti el cielo Contigo puedo tranquilo morir sabiendo que así te quiero Si revelaras tus ilusiones yo elevaría mis intenciones Y te daría mi tierra, mi cielo por verte feliz Si tú buscaras a Dios conmigo Sería Dios mi mejor testigo De que te amo y que no hay en el mundo quien te ame así Te necesito aquí conmigo Solo te quiero aquí conmigo Te necesito aquí conmigo 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 Y te daría un millón de bendiciones Escondidas en canciones Para que sueñes conmigo Y al fin entiendas Al amanecer mis manos Y la esencia de tus labios Se quede junto a los míos Te necesito aquí conmigo Solo te quiero aquí conmigo Te necesito aquí conmigo Solo te quiero aquí conmigo Como me duele el alma cuando estás conmigo Y me confiesas que debes partir y alejarte de mí Quiero que sepas que si un día te vas Iré contigo Puedes vendarme los ojos que yo Iré donde tú me lleves Puedes llevarme tranquila que yo Iré porque tú me quieres Si tú guiaras mis ilusiones Dios me daría diez mil canciones Para que pueda enseñarte el amor que yo siento por ti Y si pudiera darte un beso En un instante me harás tu preso Te arrojaría las llaves a amar para nunca salir Te necesito aquí conmigo Solo te quiero aquí conmigo Te necesito aquí conmigo 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 Y te daría un millón de bendiciones Disfrazadas en canciones Disfrazadas en canciones Para que sueñes conmigo Y al fin entiendas Al amanecer mis manos Y la esencia de tus labios Se quedé junto a los míos Te necesito aquí conmigo Solo te quiero aquí conmigo Te necesito aquí conmigo Ven que te quiero aquí conmigo Te necesito aquí conmigo Te necesito aquí conmigo Te necesito aquí conmigo